Socorro, Irma Andasola Gómez de Morena, por un minuto. Gracias, diputada presidente. Para refrendar el apoyo a las jornaleras y jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California, quien desde hace más de tres décadas han denunciado la violación sistemática a sus derechos humanos y laborales sin que hasta la fecha hayan sido atendidos de forma satisfactoria y, por el contrario, han sido omisas las autoridades estatales y laborales correspondientes. Entre sus demandas legítimas se encuentra el mejoramiento de las condiciones de trabajo y en especial de las mujeres jornaleras como horarios justos de jornadas, sueldos justos, seguridad social, prestaciones de maternidad, así como el cese y sanción al acuso sexual del que son objeto las mujeres jornaleras en el Valle de San Quintín, en Baja California. Es cuanto, diputada presidente. Gracias, diputada. Se levanta la sesión.